esta nueva experiencia del grupo en méxico en qué consiste como una experiencia el viaje que tiene ahora con los conciertos explícame cómo va esto en una semana y media lo que no lo hace para la rutinario en igual es siempre diferente siento que la que era pasada pudimos realmente llenarnos de confianza también en los festivales y que se yo ahora vamos a ir a ir a ir a con los pericos que es una banda que nos encanta que vamos a conectar mucho que también están en un momento difícil porque acaban de perder no estudian va a ser especial seguramente vamos a tocar en un festival que se llama rock and roll en Monterrey vamos a hacer una fecha propia con los pericos en el DF y nada, creciendo la verdad que está funcionando y estamos cerca de ser también conectores para Guaymexico parece que estamos relacionándonos mucho con el medio también de allá y con los músicos entonces contame este viaje es por producción de ustedes de Cachiporro o como viene la mano no, nosotros estamos en nuestro primer intento en nuestra primera ida así nos íbamos como podíamos y tratando de generar algo ahora la verdad que lo lindo es justamente haber entrado a ser parte de un equipo de producción que ya es bastante grande que trabaja con muchas bandas que nosotros respetamos y admiramos muchísimo nuestras productoras son las productoras de No te va a gustar, de la de la Puerca, de los Pericos, de los Chimborros, de la Versuiga hasta ahora ¿Cuántas fechas son en México en esta vuelta? en esta vuelta tenemos 8 o 9 fechas en México con la idea de filmar un videoclip podemos filmar el cuarto corte de difusión porque el primero fue el bombero, el segundo es la lamparita el tercero va a ser cada día que es un tema que canta Emiliano, no te va a gustar contame este que viene en septiembre y ahí aprovecharemos para grabar el video en Asunción y está bueno ah que bueno y el cuarto corte de día el cuarto video en México de gira y probablemente sea una canción que se llama La Estrella del Interior que es el tercer tema del disco con Los Pericos ya habían compartido escenario antes? nunca, la verdad que sí, en Paraguay es como hace 4 o 5 años ya pero de contactar así ni siquiera en backstage y hay algún tema que por ahí va a dar para que toquen juntos? ojalá, no sé están viendo a mí Los Pericos me gusta de chicos también o sea que es un poco fantasioso poder hacer gira con ellos mucho respeto pero también en otra generación me parece que nosotros y muchas otras bandas somos ya un recambio generacional que venimos con un impulso un poco más fuerte verdad? ellos vienen ya a disfrutar seguramente de una carrera súper exitosa también pero eso tenemos muchas ganas de seguir creciendo y comentame un poco sobre este éxito actual La Lamparita como surgió la letra del tema? bueno es una canción de Yuca que tiene ya unos cuantos años la verdad que en el disco anterior casi entró pero no encontramos la vuelta y ahora con el Chaves justamente le volvimos a traer a la sala y tuvo un montón de cambios y surgió la posibilidad de Fidel y del Pelado Cordera que le dio seguramente al tema un impulso gigante y el videoclip que me parece que es para nuestra carrera en audiovisual es lo mejor que hicimos estamos súper contentos y si es un poco insolente, un poco picarono, un poco picante pero me parece que está bueno que realmente demostremos acá la estética de acá como que esté de acá sin ser tan conservador tampoco me parece que hay videos de Reggestone que son realmente mucho más fuertes pero que esto me parece, no me parece hermoso, me parece que es un salto importante y decime de la experiencia de Vive Latino que puertas se les abrió ya en ese sentido si es que hacemos un balance del eco de lo que fue ese festival yo creo que es muchísimo, en realidad eso se siente, cada vez que vamos se siente el crecimiento ahora veremos, yo sé que el disco estuvo en disquería en todo México y se vendió mucho más de lo que hubiésemos soñado en grande y es un disco que se bajó muchísimo también porque también tenemos la posibilidad de bajar digital y veremos, yo creo que estamos por buen camino y México sigue siendo muy emocionante para mí en lo particular un país que me abrió no solo puertas musicales sino también culturales, espirituales un país con mucha mística yo pude casi rescatar y traer a Paraguay y buscar también mi mística y nuestra mística la influencia tiene que ver hasta con este disco, hasta con el señor bombero porque era encontrar el punto clave de que nos hace a nosotros quienes somos y cómo exportar eso ¿Van a apostar de vuelta al Vive Latino el año que viene? eso no es decisión nuestra, es decisión de Ocesa que es la productora pero yo creo que hay grandes posibilidades de que volvamos, así como venimos tampoco estamos apurados, estamos haciendo un trabajo que viene paso a paso pero sin dejar en su vida en noviembre cumple 6 años ¿no? 7 7 ya somos los niños ¿y qué planean para este aniversario? ¿ya hay algo en mente? yo creo que nada, tenemos muchas ganas de presentar el último disco entero en vivo en el puerto de Asunción hacer una cosa así, seguramente algo por el estilo buenísimo